El programa de Quilla Deportivo es el programa que hemos denominado para las escuelas de formación y de iniciación del distrito de Barranquilla. La Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, en cabeza de nuestro secretario, el doctor Gonzalo Baute, le ha puesto todo el empeño y todas las ganas para que estas escuelas denominadas Quilla Deportiva, en nuestro programa, en donde vamos a acoger una población de hasta 2.000 niños en los diferentes parques y localidades de la ciudad. Vamos a tratar de cubrir todas las localidades de la ciudad con los parques más emblemáticos que hay. Nuestro alcalde Alejandro Char, con estos parques, lo que él más quiere es poder traer a los niños y a los jóvenes, alejarlos del ocio, alejarlos de los vicios, y que tengan escuelas de formación, que tengan escuelas de iniciación, en donde haya gratuidad completa. Necesitamos que sepan de que es gratuito completamente las inscripciones. Solamente tienen que acercarse con su cédula, con su tarjeta de identidad, con su registro civil, con su carnet del CIDBEN o de su EPS, y pueden acceder a todas las escuelas de la ciudad. Vamos a tener disciplinas como porrismo, atletismo, fútbol, voleibol, porrismo y patinaje. Vamos a estar en diferentes parques, vamos a tratar de estar rotando los parques para darle un buen cubrimiento, y estamos muy contentos por la acogida que ha tenido. Desde el principio del mes de febrero comenzamos con socializaciones, comenzamos con inscripciones, y hoy estamos entregando los primeros mil uniformes del programa, y estamos muy contentos por la acogida tan grande que hemos tenido.